¡Suscríbete al canal! Vale, vale, yo me cogí los Terran porque son los que mejor se me dan y no quiero quedar tan patético Los Perotos están OP pero no se me dan tan bien como los Terran Y bueno, estamos aquí en 4 contra 4, contra gente somos malísimos Casi siempre jugamos con bots porque nos petan el culo Y bueno, pues nada Es un episodio más o menos piloto para que veáis que voy a subir alguna que otra partida del Starcraft Y pues nada más Soy negro Sí, Cesen es el negro que va a morir primero ¡Bien! Cesen, ¿dónde está? Cesen ¿Estás a mi tierra? Cienka ¿Estás pa' cuenca? Cienka Siempre me voy a ir a cuenca Bueno Bueno Siempre me... Las... Del de la... De la valladeza No, Siempre me voy a ir a las lavadoras Exacto Mira, este ya empieza fuerte, ¿eh? Este, 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 este es OP, ¿eh? Yo no tengo nada que tapar, ¿eh? A mí me da igual Iko y yo no... Tampoco yo Iko y yo no... Iko y yo no tenemos que taparla Sí Por supuesto, ¿no? Tú tienes que taparla, soy yo Cabrón No te has echado a hacer No te has echado a caso A mi Access Ayiona Do Ay... Como se llaman cruceros Ay... Bueno Mi eclipse Me S eher M S Other Todos ministros También ya las chicas monitoring S Dos Ministros Ministros Necesitan más depósitos de suministro Vamos, que yo tengo que hacer cruceros y todo, ¿no? Sí Eh, lo que me gusta a mí Eh, es ese Ten cuidado por si nos hacen un rush de cañones Que es meternos cañones por un tubo, los protos Pon un... algo aquí Un marine o algo Marín, si no tengo nada Igual, pon uno Espérate, que los hago O pon un AVC mismo Algo, pon algo Un depósito de suministro Ico, eh, manda a explorar la zona negra que tienes delante, por si acaso Vale, bueno ¿Estás yendo negro a mí? Aquí, ¿no? Sí, es por si acaso ya no estén haciendo esto Sí, pero voy a construir la bahía de ingeniería Vale, ahí Vale Pa' hacer una torreta esa que detecto Sensores También Estoy haciendo macroeconomía Que consiste en construir todos los 24 VCs que pueden almacenar esto Para tener recursos por un tubo Y empezar a hacer ya dos refinerías Y desde que pueda siempre manda a construir un VCs Vale Hay un montón de cosas en la campaña que están súper brutales y que lo quitaron el multijugador Ya Ya Los buitres Por ejemplo O Los médicos, por ejemplo, también Ya Los médicos están bien porque cuestan barato y no es una nave Y los goliats Los goliats también están muy bien porque atacan tantas unidades aéreas como terrestres Cosa que, por ejemplo, los tanques no hacen No sé si ni puta idea de lo que estamos hablando No, yo estoy concentrado haciendo cosas A ver Que yo tengo más cosas que tú, en fin Yo soy el que más tiene obreros, mire Tengo como negro Son tus brothers No, en serio, nos van a acosar de racismo, eh Sí Cabrones, yo no digo nada porque soy negro Cabrones Tengo tanto dinero que no sé qué construir Voy a construir otra base Es que no tengo Vespeno, pero tengo 600 minerales y acabo de construir una base Voy a tomar, voy a crear tropas por un tubo Vale, ya está 30 minerales que tengo ahora Y en la campaña también hay una cosa que te permite que un edificio lo construyan muchas personas Eso también está muy bien, eh ¿Quién quiere un poco? Mejor la torre para... Para espiar, sí Para espiar Sí Va a ser lo mejor ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quieres bronca, chaval? ¿Quieres bronca, chaval? Hagan antiaéreos, eh ¿Los hago yo? No, yo también estoy haciendo, que tengo 800 de dinero Y puedo hacerlo, me los puedo permitir Yo también voy a hacer, pero necesito la bahía en Gintia Yo no Pero es tonto y no te dicen nada Yo voy a hacer bombas nucleares para poderle Voy a ir a atacarle ¿Ya? Te mando a mis tropas también contigo, ¿vale? No tú veas Solo una SS, ¿tú tienes? ¿De qué? Tropas Estoy haciendo un crucero, espera Ahora te lo mando también No, es que vamos a ir Yaya ¿Yaya? Sí, mi Yaya El Yaya o la Yaya Opa y el Peye Ico, 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 Ico Estoy yendo, estoy yendo Es la base del tío este, chulo Bueno, pero bueno Bueno, yo tengo, estoy construyendo los antiaéreos Yo estoy yendo por aquí a defender su base Lo tiene hecho Ya tengo el crucero ahí Pero que me atacan los VCE Que abra, que abra, es normal este Pues nada, te lo revientan, tonto Gilepollas Buenas horas, normal Que asco El tío Nooo Yo, el crucero Va, va a ser, se va, viene una por ti Ya lo veo Que tenía 24 obreros Y ya tengo solo 15 Joder, que hijos de puta Como odio esas unidades Ya Son super rápidas Estoy construyendo la, la, la mulalla de Soldado por un tubo, soldado por un tubo Están atacando la base Están atacando mi base, que Ah, esa Coño, hostia Los tanques de asa Venga Bueno No se, seleccionan las unidades militares Ahí se queda Ay, mirá, si está aquí ¿Está ahí? Lo he visto aquí Estaba justo en la puntita A ver si lo voy a mejorar Y como manda tropas o puede solo No se, yo tengo esto solo Manda tropas, unas cuantas Para ayudarnos a, a mí y a ellas Se, se, vamos a bajar por ellos Voy Venga Por ellos Les destruimos esto fácil Fuera, venga Yo los dejo aquí, afuera Pero ellos tienen un rojo ¿O qué coño está entrando por ahí? El rojo es nuestro Yo voy a hacer un escáner Yo, pero Mira, coño ¿Qué? Si veis soldados míos, los destruí ¿Por qué? Si veis soldados míos sueltos por ahí ¿A qué hay uno? Porque los mollidos de puta ahí Se transforman Ya lo maté Y salió como Venga, traguense mi antiaéreo, son normales Salió un bicho, es ese Si Pues Esos son espías Bien, te saco Si Ya lo veo ¿Dónde está? Míralo Yo tengo crucero ahora mismo ¿Dónde están? Míralo ¿Qué coño, hombre? Sí, sí, voy ¡Hostia! ¿Mi base? ¿Es lo que te estaba diciendo? Coño, pues avísame Ya te lo he dicho Dijiste Base Pues yo que sé cuál va a ser ¡Hostia! ¿Qué coño? Hico, sordo Dije, Hico, tu base No se peleen No flame Enflame Venga Que alguien me den minerales Que no tengo para ser US Este es tonto Nos va y nos manda Lo superamos Ahora pierde puntos Ahora pierde puntos de mando Dije, mándame minerales ¿Cuántos? 500 700 ¿Me hago un cuervo o Atropos? Eh, Atropos Los cuervos son Los cuervos son de poner unidades Están atacando Nuestros albergos ¡En toda boca! ¡Venga! Blomita, lo voy a dejar junto a los UVC Por si me vienen atacados Yo es que tengo antiaéreos Yo no puse mierda Me está agotando el mineral Ay, qué asco No me arriesgo a hacer otra base ahora mismo Yo voy a hacer otra base Traer los míos hacia aquí Coño Pero despeguense, joder No vayan todos juntos Vale Yo que las unidades no se traspasen Y que tengan que chocarse, coño Miren, miren ahí Sol Dos cruceros Los ganan, eh Sí, ganan Cese Ah, no ¿Qué? Es verdad, nada Sí, pero Pero el tío que los tanques de asedio No pueden atacar unidades aéreas Ah Que le están atacando, coño Ahora te das cuenta Pensé que era de él Porque como también es violeta Ah, bueno Tú ya vas bien Sí Ya ven Sí, sí Voy Voy a poner tanques de asedio aquí Thor ha llegado Dios, qué mierda, hay que investigarlo A ver Voy a usar esto del radar Voy a usar aquí Mando tropas o pueden Roll YVC, cabrones Se, se, es que con un antiaéreo no haces nada Ya, ahora voy a poner más YVC, ayúdale Ah, ya van tus naves No puedo atacar a unidades aéreas Con la mierda de tanque No, el tanque no ataca a unidades aéreas Ni al tanque de asedio Ni al tanque de asedio Qué mierda Thor ha llegado Voy allá Voy, 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 voy Me cargo unos cuantos tanques Pero nos ganan, eh Sí, nos ganan Mira, ya me destrozan No podemos No Chicos, pues no es modo asedio Los tanques Pero nos revientan igual Ya Pero luchamos Aguantamos luchando Yo no tengo nada, tío Corre 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 ¿Qué es ese? ¿Qué? Eh, una cosa Si vas a construir naves Construye por lo menos cuatro de naves Ya construí cuatro, tío Yo solo veo uno ¿Por qué los destruyeron? Pero para crear naves Ah, bueno Ya Porque es que con una tardas mucho en hacer un ejército entero Pero váyanse Salvan a un soldadito Cese ¿Qué? Quita esto Vete pa otro lado No puedo Tenía el... Esto Corre Decaaan Corre 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 a estos dos Corre a estos dos Y pírate Vaya Zen Vaya Zen Vaya Zen Vaya Zen Corre Yo me estoy llevando las... Las fábricas, tío Yo sigo a 10 Voy a llevarme esta base de aquí también Yo sigo a 10 Yo me estoy llevando la base Corre Fábrica Corre Por lo que me queda voy a hacer un montón de fábrica De fábrica, no de base Vamos a hacer el tira y afloja Y eh, mira ¿Qué? Mira Corre Corre Mira aquí viene mi fábrica Viajar aquí mismo ¿Qué hace? Que nos la... Que nos lo traen Que nos los trae Venga corre Tira ya afloja 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 Noo Noo Sálvate 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 Corre 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 Cársela Noo Corre Cársela Que va es que no sabes construir en masa Corre César César Corre César Levanta la base César Me la llevo Te voy a dar todos los minerales que tengo Yo no tengo nada Mira tengo los cuatro soldados del tío este Te los mando para defender algo César Bien No los traigas Que a lo mejor los ven Nah No se los lleve Corre Corre Termina Corre A handemore César Yo te di un montón de minerales De la caja de espeno Y yo te voy a dar todos los A la caja de espeno También Yo me voy a llevar Que coño Me están atacando Joder Puta Ey Hostia Corre 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 Haz otra base Con los VSE Que te faltan Muy Corre Corre César Llévate uno Corre Todos Corre Corre Muere Bien Pero déjame disparar al que le está atacando a César Tonto No Y con esconderlo en la esquina Que es el único soldado que vamos a manejar Corre Corre Sí señor No No Soldado Vamos a por él Bueno moriré Al suelo Te voy a tener que sacar el depósito de suministro No Que tenía un soldado Podía ganar Pues bueno chavales Hasta aquí la derrota de hoy Oye el vídeo Espero que se suscriban y que le deis al like Porque somos unos noobs Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao Adiós